Ey, ustedes ya me conocen, ey soy un super amigo, me llamo Tarzan, ey chicas agárrense de mi liana, llévenos a la la Mercy Yo parecía Tarzan, mi pecho sonó, cuando me hace cuerpo mi corazón, ey la tío Yo parecía Tarzan, mi pecho sonó, cuando me hace cuerpo mi corazón, ey la tío Eh, 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 dale el crédito, ella se lo merece, mira las chicas son dulces, te dan diabetes Dale el crédito, ella se lo merece Mira, las chicas son dulces, watch me now Entramos a un baile, maleante en el gronjetón Mira Tony Bull, moviendo el esqueleto Mira a los rangs, se sentía inquieto Porque las chicas lo tocaban y lo acarizaban Perdí yo la cuenta, como 40 bailaban Yo parecía Tarzan, mi pecho sonó Cuando vi ese cuerpo en mi corazón Y la tío yo parecía Tarzan, mi pecho sonó Cuando vi ese cuerpo en mi corazón Y la tío, eh, eh, dale el crédito Ella se lo merece, mira, las chicas son dulces Te dan diabetes, dale el crédito Ella se lo merece, mira, las chicas son dulces Watch me now, si tú me quieres Dilo nena, oye mamacita No tengas pena, si dices tú que no Es como una condena Que no tiene multa ni perdón Y solo con amor se elimina esta sanción No estoy soñando, no mi nena Así que no corras y dime la respuesta No como ni no duermo, no voy yo a una fiesta Yo parecía Tarzan Mi pecho sonó Cuando vi ese cuerpo en mi corazón Y la tío yo parecía Tarzan Mi pecho sonó Cuando vi ese cuerpo en mi corazón Y la tío, eh, 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 dale el crédito Ella se lo merece, mira, las chicas son dulces Te dan diabetes, dale el crédito Ella se lo merece, ahora melódicamente te lo digo Así yo no tuve que buscarte por las calles A mí, sé, ni en la escuela, ni en las notas, ni en el aire A mí, sé, tú ya estabas en las hojas de mis libros A mí, sé, te conozco desde siempre Desde niño, Lara Mercy Te conozco desde siempre en la esquina A mí, sé, ya está lejos de tu voz que me llamaba A mí, sé, ya algún día al caminar Algún día al despertar Presentía tu existencia Tu llegada Lara Mercy Yo parecía Tarzan Mi pecho sonó Cuando vi ese cuerpo en mi corazón Y la tío yo parecía Tarzan Mi pecho sonó Cuando vi ese cuerpo en mi corazón Y la tío, eh, 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 dale el crédito Ella se lo merece, mira, las chicas son dulces Te dan diabetes, dale el crédito Ella se lo merece, mira, las chicas son dulces Watch me now Entramos a un baile, mira, maldante negro y esto Mira el René Boy moviendo el esqueleto Mira a Dorran, se sentía inquieto Porque las chicas lo tocaban y lo acariciaban Perdí yo la cuenta como a cuarenta Bailaban si tú me quieres Dilo, nena Oye, mamacita No tengas pena Si dices tú que no es como una condena Ey, no tiene multa ni perdón Y solo con amor se elimina esta sanción No estoy soñando No, mi nena Así que no corras Y dime la respuesta Dando como ni no duermo No voy a una pierda Yo parecía Tarzán Mi pecho sonó Cuando viese cuerpo Mi corazón es el adiós Y también la respuesta No voy a una pierda No voy a una pierda No voy a una pierda No voy a una pierda